El IBEX 35 cae con moderación por séptima jornada consecutiva y vuelve a poner en peligro los 9.300 puntos. Todo esto tras conocer los datos finales del PIB de la eurozona del segundo trimestre, que creció un 0,1%, menos que la expansión preliminar del 0,3%. Por otro lado, la entrada de Saudi Telecom en Telefónica sigue acaparando toda la atención del mercado. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha viajado a Arabia Saudí para reunirse con el nuevo máximo accionista de la compañía española. Por otro lado, la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, aseguró este miércoles que Saudi Telecom les había transmitido ese mismo día el carácter amistoso de la adquisición y el Ejecutivo ha reiterado que velará por la autonomía de la operadora. Además, los datos macro publicados hoy en China han mostrado una modesta mejora. El gigante asiático ha anunciado la balanza comercial de agosto con una caída de las exportaciones y de las importaciones menor de lo esperado. Mientras tanto, los bancos centrales siguen siendo protagonistas indiscutibles este mes a la espera de las reuniones del Banco Central Europeo el próximo 14 de septiembre, la Reserva Federal el 20 y el Banco de Inglaterra el 21 de septiembre.